Hola, hola, hola. Sean bienvenidos al entretenimiento de Free Fire, chicos. En esta ocasión traemos 7 curiosidades entre Donato y Diane Cat que seguro nadie te había contado. Así que prepárate y deja tu like porque iniciamos con la número 1. Para nadie es un secreto que el crack Donato es el youtuber más pegado del momento. Con más de 70 millones de visualizaciones al mes, sus videos y sus 11 millones de suscriptores lo hacen estar en el puesto más alto del momento. Así que sin duda alguna esto ayuda mucho a que Diane Cat y muchas otras personas pongan sus ojitos en el venezolano. Pero hay que resaltar sin duda alguna que una de las cosas más importantes es que Diane Cat dijo que tenía fetiches, chicos, con las personas de Venezuela. Y un fetiche pues claramente es como ese deseo, ese, uh, que tú tienes por estar con alguna persona de una u otra manera. Y vayabas a ver uno, ¿cuáles son los deseos de Diane Cat con Donato? Ya que ambos pues hacen una pareja muy atractiva y no queremos imaginar qué fetiches estarán planeando hacer. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like para ver si llegamos a unos 2.000 likes por el gran Donatello que ya cambió y Diane Cat que ahora es su novia. Vamos con la número 2. Como ustedes saben, Donato se encuentra en Argentina y pues viaja mucho a México por los contratos con Nemo TV. Y chicos, Diane Cat vive en los Estados Unidos, en Denver, así que ellos no pueden verse todos los días para los fetiches. Por esta razón deben encontrarse en ciertas ocasiones, así que estamos viendo una relación de larga distancia en la que son felices los dos. No sabemos si los cuatro o tal vez los tres porque hay muchos comentarios sobre este tipo de relaciones. Pero hay que recordar que Diane Cat y Donato ya están acostumbrados a estas cosas. Ya que el venezolano en su primera etapa rumbo a Argentina partió dejando a su exnovia Karim. Que todos también la conocen y algunos dicen que la prefieren a ella. Y Diane Cat en su anterior relación también tiene varios videos en su canal en el cual recibe y habla de su novio que vive un poco lejos. Así que estar lejos no es el problema ya que los fetiches se pueden hacer por Whatsapp y de pronto en uno que otro viaje que hagan estos cracks en vuelo charter. Vamos ahora con la número 3 crack. Pues chicos, como ustedes sabrán, Diane Cat cuenta y lo pueden revisar en su canal. Con aproximadamente 33 millones de visualizaciones en YouTube desde que está. Que no es nada poco ya que nosotros no llegamos ni siquiera a nuestro primer millón. Y sería muy bueno si este video llegara al primer millón. Así que no olvides dejar tu like crack. Ahora el crack Donato cuenta en su canal chicos con más de 500 millones de visualizaciones. Esto es casi 100 veces más que lo que cuenta Diane Cat en sus videos. Chicos, la dimensión es infinita. Pero Diane Cat es una YouTuber muy buen relacionada ya que el crecimiento del crack Donato se debe al juego de Free Fire exclusivamente y gracias a Free Fire. Por ejemplo, Diane Cat aquí luce una camisa del Battle Royale de YouTubers del torneo del Rubius. Lugares a los que el crack Donato aún no ha podido llegar. Y no sabemos si este junte es para de pronto hacer una gran escalada y poder conocer a los otros YouTubers que son los que más mandan la parada. Y quien no los quisiera conocer al Rubius, TheGrefg, Lolito y todo su combo. Pues Diane Cat es muy conocida y muy amiga de ellos. Y el crack Donato al ser el novio de Diane Cat creo que va a tener muchas puertas abiertas. No sabemos aún qué más pasará. Quédate hasta el final del video crack para que no te pierdas nada. Vamos con la número 4. Todos se están preguntando ¿Pero cuánto tiempo llevan estos cracks siendo novios? Y acá se los vamos a contar chicos. Antes que nada no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Pues estos cracks llevan siendo novios alrededor de 4 meses chicos. Se dice que un poco antes de que Donato rompiera con Karim ya estaba en conversaciones con Diane Cat. Algo muy parecido a lo de Piqué con Shakira en Sudáfrica 2010. Pues sí chicos, llevan más de 4 meses. Así que esta relación no es tan nueva. Solo que hace poco se filtró en las redes sociales este gran boom. Estos dos hacen una pareja increíble chicos. Se han encontrado en alguna ocasión. Ya han cenado juntos. Lo han dejado ver en sus historias de Instagram. Y tal vez después de esa cena se pudieron ir a un cuartito de un hotel. A que ambos disfrutaran de los atributos. La grosa y pues de Diane Cat. De uh uh uh. Chicos, no olviden suscribirse al canal. Y vamos con la número 5. Como muchos no saben, Donato es un youtuber venezolano. Que no siempre fue este gran superstar que ustedes pueden apreciar. Igual Diane Cat tampoco fue la superstar. Ambos comenzaron como tú, crack. Siendo un simple youtuber que creó su canal y quise subir videos. Y aquí ves la cara del crack Donato. Cuando aún no era tan famoso. Pues, un joven normal chicos. Lo que sucede es que estos muchachos tuvieron un punto siguiente. Estoy al 100% pero estoy al 27,6%. Si crack, se nota que la tengo bien. Pero también se nota que no está bien, bien, bien. Pero está lo suficientemente buena. Como para hacer esta video reacción que todo el mundo me pidió. Y si crack, estoy super ansioso, super emoción. Donato es de la ciudad de Valencia, Venezuela. Que es la segunda ciudad junto a la capital de Venezuela. En el país bolivariano chicos. Donato siempre vivió allá. Hasta hace dos años que partió Argentina. Exactamente un año está radicado en ese país. En dos años salió, pues pasó por Bolivia, Perú. Y en el último año chicos. Puesto en el video de hoy. Y la respuesta la tendrán más adelante. Porque ya grabé lo que verán a continuación. Sin cracks, el video se trata de que consigo a mi perro Brown en el juego. De hecho, traeré a Brown para que vean que sí se parece un poquito. De verdad, se lo trae con buena galleta. Porque si no lo viene. Vean que sí se parece un poquito. A ver. Ponte aquí, gente. Ahí está. Mira la cámara, mira la cámara, mira la cámara. A ver, mira la cámara, mira, mira la cámara, a ver, a él no le gusta que lo grabe, mire si quiere. Sí, con gallego de seguir. Así que ya es la muerte, Donato. Cometela, we. Pero sabemos que... Sí se parece, pero le da miedo a las cámaras. Le da miedo a las cámaras, a las lámparas y por eso se esconde. Brown, ven aquí, mira. Ahí ya tengo otra. Ven. Y para despedir este video, vamos a la primera siete. A ver, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y se va. Y se la come en mis pies. Ahí no se ve, pero está comiendo en mis pies. Este es un nuevo dato que tenemos para contarles, chicos. Se dice que en la cena que Donato tuvo con Diane Cat, ambos chicos se fueron directamente a la habitación de un hotel y duraron encerrados aproximadamente toda la noche del sábado y el domingo hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿Qué estarían haciendo en tantas horas? Pues déjenlo en los comentarios si a ustedes de pronto se les ocurre que harían ellos en todas estas horas encerrados en esa habitación de hotel. La verdad, pues, yo todavía no puedo pensar qué harían porque, pues, me cuesta imaginarlo ya que los veo como tan santos y angelicales que no creemos que harían algo malo. Chicos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.